¡Suscríbete! Vamos a empezar, si te parece. Dame. Bien, la primera foto. Responsable empresario corrupto. Claudio Sirigliano. Claudio Sirigliano, condenado. La máxima condena y esperando que la Cámara de Casación la confirme para que vaya preso, que es donde tiene que estar. El dueño de TVA. El dueño de TVA, el responsable empresario de la corrupción. Bien, seguimos. Guillermo Díaz Trich, actual funcionario. Bueno, creo que tiene mucho para hacer. Creo que es imprescindible que el gobierno escuche a los trabajadores ferroviarios, a los usuarios, más de lo que lo hace. Creo que la tragedia de Arianza se hubiese evitado si los gobiernos hubiesen escuchado a los trabajadores, a los que están todo el día con la pinza ahí arriba de los trenes cuidando a los usuarios. Creo que hablará muy bien del gobierno si escucha a los trabajadores. ¿Va por buen camino o lo ves? Creo que falta mucho para hacer. Creo que falta mucho y hay que abrir los oídos y los corazones. Un poco más. La próxima imagen. Un corrupto y una de las caras más aberrantes de lo que significa la ambición desmedida de poder y de dinero sin importarle el otro. Eso es Ricardo Jaime. ¿Te da sensación de que hay injusticia con que está preso? Él no está preso por la tragedia de Once, pero como en el mismo caso de Sirigliano, van a terminar presos por la tragedia de Once también y será un gran aliciente para entender que luchar por justicia vale la pena. ¿Te llama la atención de que no han confesado, no han dicho más? Nada. Igual yo no intento pensar cómo funciona su cabeza porque está tan lejos la de la persona sana normal que la de ellos, que no vale ni siquiera la pena ponerse a pensar. Bien. Próxima imagen. Alguien que va a ser condenado por la tragedia de Once, sin ninguna duda. Nosotros estamos trabajando mucho para que eso suceda. El juicio va a llevar un tiempo todavía, pero todas las pruebas cada vez son más contundentes en su contra. Nos queda todavía ahora. Alguien que decidió no ver, decidió no ver y decidió no cuidar y después de la tragedia decidió no acompañar. Y eso es una condena que no es judiciable, pero que es eterna. Como una negación del hecho. Cada uno sabe qué hacer con las cosas que le tocan en la vida. Mirá quién te lo dice. Bien. Una más. Un amigo y una persona que quiero con el corazón porque ha puesto su cara por esta lucha y porque si uno considera que es excelente cineasta es porque no conoce a la persona. Es una persona maravillosa. Maravillosa, maravillosa. ¿Tenés un amigo que ganó un Oscar? Tengo un amigo que ganó un Oscar. Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero es una persona adorable, adorable. Juan José es una persona adorable. Y hay que ponerle el cuero. No fue tanta la gente pública que se animó a estar al lado nuestro. Muchos actores, muy poquitos músicos. Y Juan José como una de las caras más importantes que se animó a ponerle el pecho y la cara. ¿Tenés una anécdota con él? De un día, de un acto grande en el que iba a participar y iba a decir unas palabras. Sí, yo le decía a Juan José, no tenés que tener miedo porque vos hablaste entre 5 millones de personas que te veían cuando recibiste el Oscar. ¿Éste confió que tenías miedo de hablar ante tantas personas? Claro, estaba muy nervioso hablar en Plaza de Mayo. Y él me dijo, no, vos no entendés. Yo quiero que mis hijos me recuerden por cosas como la que vos me estás dejando hacer, no porque me gané un Oscar. Fuerte. Sí, sí, se lo he dicho ahí y digo, uy, qué. Abrimos aquí entonces, en la última pregunta, el bloque final de esta noche con un invitado especial, con Paolo Menguini que nos abrió las puertas de la TV pública. Muchas gracias por eso. No, por favor, un placer. Le decimos muchísimo a la televisión pública, a sus autoridades y a tus compañeros. Claro que sí. Bien, nos queda un ping-pong y después descubrir esa última pregunta para cerrar el envío. Vamos a empezar, si te parece. Dame. Bien, la primera foto. Responsable empresario corrupto. Claudio Sirigliano. Claudio Sirigliano condenado, la máxima condena y esperando que la Cámara de Casación la confirme para que vaya preso, que es donde tiene que estar. El dueño de TVA. El dueño de TVA, el responsable empresario de la corrupción. Bien, seguimos. Guillermo Dietrich, actual funcionario. Creo que tiene mucho para hacer. Creo que es imprescindible que el gobierno escuche a los trabajadores ferroviarios, a los usuarios, más de lo que lo hace. Creo que la tragedia de Alianza se hubiese evitado si los gobiernos hubiesen escuchado a los trabajadores, a los que están todo el día con la pinza ahí arriba de los trenes cuidando a los usuarios. Creo que hablará muy bien del gobierno si escucha a los trabajadores. ¿Va por buen camino o lo ves? Creo que falta mucho para hacer. Creo que falta mucho y hay que abrir los oídos y los corazones. Un poco más. La próxima imagen. Un corrupto y una de las caras más aberrantes de lo que significa la ambición desmedida de poder y de dinero sin importarle el otro. Eso es Ricardo Jaime. ¿Te da sensación de que hay injusticia con que está preso? Él no está preso por la tragedia de Once, pero como en el mismo caso de Sirigliano, van a terminar presos por la tragedia de Once también y será un gran aliciente para entender que luchar por justicia vale la pena. ¿Te llama la atención de que no han confesado, no han dicho más? No, igual yo no intento pensar cómo funciona su cabeza porque está tan lejos la de la persona sana normal que la de ellos que no vale ni siquiera la pena ponerse a pensar. Bien, próxima imagen. Alguien que va a ser condenado por la tragedia de Once, sin ninguna duda. Nosotros estamos trabajando mucho para que eso suceda. El juicio va a llevar un tiempo todavía, pero todas las pruebas cada vez son más contundentes en su contra. Nos queda todavía ahora. Alguien que decidió no ver, decidió no ver y decidió no cuidar y después de la tragedia decidió no acompañar. Y eso es una condena que no es judiciable, pero que es eterna. Como una negación del hecho. Cada uno sabe qué hacer con las cosas que le tocan en la vida. Mirá quién te lo dice. Bien, una más. Un amigo y una persona que quiero con el corazón porque ha puesto su cara por esta lucha y porque si uno considera que es excelente cineasta es porque no conoce a la persona. Es una persona maravillosa. Maravillosa, maravillosa. ¿Tenés un amigo que ganó un Oscar? Tengo un amigo que ganó un Oscar. Es verdad, es verdad. Abrimos aquí entonces, en la última pregunta, el bloque final de esta noche con un invitado especial. Con Paolo Menguini que nos abrió las puertas de la TV pública. Muchas gracias por eso. Ah, por favor, un placer. Te agradecemos muchísimo a la TV pública, a sus autoridades y a tus compañeros. Claro que sí. Bien, nos queda un ping-pong y después descubrir esa última pregunta para cerrar el envío. Vamos a empezar, si te parece. Dame. Bien, la primera foto. Bien.